Sí, lo que se está proponiendo desde un principio a nivel de la hotelería y copiando algunas cosas que se efectuaron en Europa con el tema del coronavirus, de que los hoteles sirvan para alojar a personas que tengan el contagio o que sean asintomáticos. Después se fue cambiando esto y FONTUR, el Fondo Nacional de Turismo, FONTUR generó una política de ayudar a quien nos ayuda y por eso se convocó a una licitación abierta para que todos los hoteles que pudieran estar cerca de las clínicas, hospitales y centros de salud pudiéramos atender de una manera especial a los héroes de la salud, a todo el personal que trabaja en la salud. Entonces se evaluó eso y ya empezaron a manejar los temas con las entes territoriales de cada departamento y afortunadamente aquí la gobernadora bien tomó esta política para poder ayudar a quien nos ayuda y con una participación del 20% de lo que cueste este evento y a nivel de FONTUR van a donar el 80% para que sea gratis para todo el personal de la salud. Entonces ya están varios hoteles, en el país creo que se presentaron más de 800. En Barranquilla se va a conocer en el día de hoy qué hoteles son los que van a escogerse para poder cotizar nuevamente este servicio que incluye unos protocolos de bioseguridad importantes tanto del personal de la salud que se aloje como del personal que trabaja en los hoteles teniendo el mínimo de cuidado para evitar que el contagio se siga propagando y además la idea es que los personajes de la salud no contaminen sus familiares porque están trabajando en clínicas que pueden ser fácil contagiantes del virus. Así que esperamos que las cosas se den, esto no es un negocio, es una solidaridad obviamente que esto le va a dar el pie para que los hoteles empecemos a operar en estas medidas y para cuando se levante la cuarentena donde las líneas aéreas y el transporte intermunicipal se activen podamos volver a recibir huéspedes en los distintos hoteles del país. ¡Gracias!